...de mi amor Anímate, relájate Siente mi cuerpo caliente Que mis brazos te vuelvan despacio hasta enloquecerte Así mi amor, que frágil es Acariciarte donde tanto te gusta Entre muchos susurros pintados me gritas del pasión Ya llega el momento mi amor Los ojos cansados pero más pidiados se encuentran en las sombras De una cama tan dulce que seca el sudor que dejaste en la alfombra Me llama tan viva, mi piel atrecida en tu vientre Tres, esas tres Será porque somos dos locos Dos locos del remate Anímate, relájate Siente mi cuerpo caliente Que mis brazos te vuelvan despacio hasta enloquecerte Así mi amor, que frágil es Acariciarte donde tanto te gusta Acariciarte donde tanto te gusta Entre muchos susurros pintados me gritas despacio Anímate, relájate Siente mi cuerpo caliente Que mis brazos te vuelvan despacio hasta enloquecerte Así mi amor, que frágil es Así mi amor, que frágil es Acariciarte donde tanto te gusta Entre muchos susurros pintados me gritan despacio Ya llega el momento, mi amor ¡Bravo! Proyecto M, Loco, de remate René, Rey y Johnny Muchachos, nuevamente muchísimas gracias Gracias por acompañarnos en este video Gracias por ver el video